Reciban un cordial saludo, quiero hoy presentarles una finca que está disponible para la venta que es de 37 hectáreas. Esta finca se posiciona en el municipio de Aguazul, esto pertenece al departamento de Casanare. En Colombia, para aquellas personas que están fuera del país, que están en otras partes de pronto de Colombia y que bueno, van a preguntarse dónde está la finca. La finca está ubicada en una vereda que se llama La Unión. ¿Qué es lo interesante de esta finca? Bueno, que les ofrece un área para que usted tenga su ganado y un área para que viva, unas instalaciones para que viva. Hablemos de la ubicación, la finca tiene esta vista muy bonita, muy bonita, vista hacia la llanura. Esta finca se posiciona a tan solo 14 kilómetros y medio exactamente, póngale 15 kilómetros del casco urbano del municipio de Aguazul. Digo esto para las personas que conocen el municipio de Aguazul. Entonces, se posiciona uno de Aguazul acá a la finca, se gastará por ahí que 15, 18 minutos, exageremos, 20 minutos, exageremos que se gasta. No se gasta más. Es de Yopal, de Yopal, que es la capital de Casanare, se gasta uno, póngale, mejor dicho, con tráfico, con no sé qué más, póngale 45 minutos, exageremos. Entonces, quiero mostrarles que la finca se ubica cerca de la vía nacional. Esa es la vía nacional. Esa que ustedes ven allá es la vía nacional, la que conecta Yopal, que Yopal está hacia allá, con Villavicencio. Hacia allá está la vía nacional y esa que se ve ahí es la vía de acceso. En Destapado, únicamente hay 3 kilómetros aproximadamente, no hay más. Usted ingresa de pronto en automóvil, pero le sugiero que vengan en un camperito. ¿Por qué? Porque de pronto en el invierno hay pedacitos que se ponen malucos. Entonces, lo mejor es prevenir para no lamentar, así como decimos por acá, en el llano. Entonces, una vez que conocieron ya dónde está, digamos, como tal la ubicación, y hacia allá está Yopal, hacia allá del corredor Villavicencio, como entre, ahí está Yopal, allá está Agua Azul, y hacia allá sigue la vía que va para Sogamoso, Tunja, Bogotá. Entonces, la finca se ubica muy bien aquí en el corredor, digamos, Yopal-Villavicencio. Entonces, ahora sí vamos a mostrarles la finca. La finca tiene 37 hectáreas, como les dije. Les proporciono un espacio para que ustedes tengan ganado su relieve, aprecienlo, que es un relieve onduladito, laderita, entonces, para que lo tengan muy presente, muy en cuenta. Quédense hasta el final del video porque les voy a mostrar allí las instalaciones de la casita, el agua de esta finca, que esta finca tiene muy buena agüita, buena agüita. Entonces, quiero mostrarles la finquita al detalle un poco, para que ustedes puedan apreciar. Y hacia allá está el ganado. Ahí está el ganadito. Entonces, muy humildemente, esta finquita les brinda aquí un espacio para que ustedes tengan su ganado, para que vivan tranquilos. La vecindad es buena. Quiero hablar de la seguridad. Algunos se preguntarán, ¿Debe haber guerrilla? ¿Debe haber grupos ilegales? No, estos son territorios tranquilos, donde usted puede venir con su familia, vivir, nadie les va a molestar la vida, absolutamente nadie. Entonces, para que quede muy claro eso, aquí no se paga extorsión, vacuna. Bueno, es que hay, digo esto porque es que hay muchas personas que me están preguntando, Carlos, si es que por allá toca pagar vacuna, toca pagar extorsión a grupos armados. No, nada de eso. Nada de eso. Con mucho gusto pueden venir, conocer, mejor dicho, para que de verdad se den de cuenta que lo que se les ofrece es una finca buena. Pero dirán, bueno, ¿y por qué si la finca es tan buena? ¿Por qué la venden? No, pues porque hay muchos motivos. El motivo en este caso es pues porque la finca, por ejemplo, hablemos que la finca tiene vida como crediticia. Entonces, sobre esta finca, sobre su escritura, tiene una hipoteca por 200 millones de pesos. Entonces, una de las razones que por la cual se vende es por eso, porque tiene una deuda. Entonces, se necesita salir de deudas y ese tema. Aprecien, por ejemplo, aquí que tienen los marranitos. Hay unos marranitos para el asado. Sus gallinitas. Entonces, voy a ir mostrando por allí para que se hagan una idea de esta finca. Les recuerdo, del casco urbano estamos muy cerca. Estamos a, de aquí a Agua Azul, estamos a unos 15, 18, póngale 20 minutos. Este corralcito que ven aquí es un corral en madera, pero está para hacerle mantenimiento. Venga, lo muestro aquí rápidamente. Miren, está para hacerle mantenimiento. Entonces, quiero que aprecien, dimensionen, escuchen la tranquilidad. Esto es un lugar bien tranquilo, bien bonito. Quiero contarles algo. La finca pega con la carretera. Es decir, allí abajo queda la carretera, pero entonces la casa se posiciona aquí al fondo. Hay que caminar. Pero les quiero mostrar acá que de pronto, pues hablando allí con un vecino, de pronto que venda un pedacito, creo que es como una hectárea, si no estoy mal, y quedaría aquí para allá se hace la carretera. Me han dicho, esta carretera ya estaba hace mucho tiempo, sino que pues bueno, por unos temas ahí se quitó, pero pues el acceso lo tenemos es por allí. Eso para que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos, observen ustedes, luz. aquí tenemos gas y agua de nacedero. Entonces vamos a mostrarla rápidamente allí porque el señor nos va a coger todo el día mostrando la finca. Les voy a mostrar aquí la casa. Es muy sencilla, muy humilde. Ya les muestro por aquí. Bueno, este firmamento acá, este paramento acá donde está la casa, observen. miren, observen por ahí. Esta casita que les ofrece, es muy sencilla, muy humilde. Arriba tiene una, dos habitaciones, aquí un cuartico como donde se guardan cositas y eso. Hacia allí está la cocina. Esto es muy sencillo, muy humilde. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, que de pronto me van a criticar, no, pero es que esa casa, no, que no sé qué más. Bueno, es una casita muy humilde. Por aquí está la cocina, hay estufa. Venga, les muestro rapidito. Aquí tenemos, vea, el gas, el que viene por tubería. Aquí no van a tener que, de pronto, comprar cilindro ni nada, no. Y aquí tenemos uno de leña, de los antiguos. Vea, por aquí hay un cuartico para guardar cositas y eso. Entonces, vamos por allí, que quiero mostrarles lo interesante, las aguas. Por aquí es donde se tienen, mejor dicho, por aquí es donde se tienen las, los palitos de limón. Tiene cerca eléctrica. La gran mayoría, todas las cercas internas de la finca, son en cerca eléctrica. Miren los limones como se dan de bien de por acá. Vean, muy bueno. Acá les voy a mostrar allí un asedero, mejor dicho, de donde se saca el agua, para que lo tengan presente. El agua se saca de nacedero. Aquí no hay acueducto eredal, no. Aquí el agua se saca, es de nacedero. Les muestro allí. Aquí está de donde se saca el agua. Miren, esto es un asedero. Estamos en una época de verano y vean las aguas. De todo esto es donde nace el agüita. Ahí. Venga, les muestro más hacia allí. Estos palos me partan por aquí. Bueno. Aquí hay más agua, miren, más nacederos. Observen ustedes de aquí. Entonces, es muy sencillo el sistema. Aquí, con esta electrobomba que está aquí debajo de este plástico, ahí se saca el agua. Miren, un agua claritica. Y ahí se bombea para la casa. Es sencillito. Y ahí tienen su agüita veranera y les quiero mostrar allí, mejor dicho, por eso les digo qué es en por qué. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar la finca con una vista aérea. Les voy a mostrar la finca allí, un asedero que es que es increíble. Dirán, bueno, pero una finca en el cerro y sale agua del cerro. para que se den de cuenta. Echémosle una última vista aquí a la casa. Aquí la vista es muy bonita. El climita es un climita bien agradable. Observen ustedes por aquí. Vamos a mostrar allí más agua, los pastos. Observen esta vista de acá. Observen, observen, observen. La finca tiene una forma como cuadrada. Se va aquí, sube allá, sube luego así, se viene allí por todo como el filo donde inició el video, que todo eso es una vista muy bonita. Entonces, la casa está allá. Uno camina más o menos, no es que, póngale unos 300 metros, creería yo, no hay más, y llega allá. Pero entonces, se tiene de pronto el proyecto de hacer la carretera, o sea, de habilitarla nuevamente por donde estaba para que lo tengan presente. La finca pega con la carretera, más no hay, o sea, no se ha hecho la carretera como tal hasta la casa. El carro se deja allá abajo, vuelvo y digo, este es un sector muy tranquilo, tranquilo. Aquí nadie le va a molestar la vida. Quédense hasta el final porque les voy a mostrar y les voy a contar dos cosas, el precio, segundo, les voy a decir que esta finca también tiene historia, de pronto por aquí les voy a dejar unas imágenes de que puede ser en la finca se han encontrado como cositas de antiguos indígenas y todo ese cuento, pero pues yo no voy a extender de hablar de eso porque no, no me sé la historia bien al detalle. En su momento cuando vengan a ver la finca, les contaremos cómo es bien el tema de ahí. Entonces, aprecien, todo esto estamos en verano, pero aún así está verdecito el pasto, tienen uno aquí su ganadito. De pronto se estarán haciendo la pregunta, Carlos, ¿cuánto ganado tiene, cuánto ganado sostiene la finca? La finca en este momento tiene 30 y algo RSS, exactamente, no sé, pero sé que hay como 37, 35 exactamente. En invierno lógicamente que se puede tener más ganado, lógicamente, eso los que saben de finca saben que pues obviamente en el verano escaseará el pasto, en muchas fincas escaseará el agua también, entonces, eso hay que tenerlo muy presente. que quiero contarles más, esta finca yo estoy pidiendo a 16 millones la hectárea, que porque ese precio, pueden venir preguntar aquí en el sector a cómo están pidiendo, a cómo piden en este sector, entonces les van a decir pues que el precio no está azafado de la realidad, es decir que esta finca sale valiendo más o menos unos 600 millones, unos 500 algo, ¿qué podemos hacer? yo les puedo recibir una Toyota, una TXL y la mitad en plata, mitad y mitad, sí, mejor dicho, nosotros estamos abiertos a ver qué propuestas nos plantean, lo que sí es que pues se necesita efectivo, pues que vuelvo y digo como les dije aquí, hace un momentico se necesita pagar esa deuda, entonces es por eso la venta, si ven ese arbolito de ahí, ese arbolito, usted no van a creer, vea, si ven que aquí vamos seco, 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 esto está seco, puro verano, seco, y van a ver ustedes que es increíble, espérenle, les eché un vistazo allí, claro que ahorita les dejo la vista aérea, voy a dejar la vista aérea, observen ese palito de ahí, de hecho, este palito, bueno, lo conocemos nosotros aquí en esta parte del llano, como un guarataro, no sé cómo le llamarán de pronto en otra parte, miren ustedes, en pleno verano, seco todo, y miren, miren ustedes qué sale de ahí, agua, un asedero espectacular, es increíble, vean, todo es potrero, todo es potrero, vean, todo es potrero, y como les mostré ahorita detrás del arbolito allí, todo es potrero, y vean, vean el agua, corre el agüita, vean, y con fuerza, vean, no es que, vean ese nacer, vean, esto es lo que hace valer una propiedad, las aguas, porque tierra hay mucha, pero sin agua, graves, 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 entonces, vean, y aquí empieza, antes se vuelve, vean, enterraloso, vean, que hay para abajo, y en pleno verano, estamos, en pleno verano, entonces, los voy a dejar a continuación, con la vista aérea, no se me, no se me, no se me vayan a ir, en este momento, también les quiero decir, que aquí en esta parte de acá, ahí dice suscribirse, suscríbase, que eso es gratis, y lo segundo, porque aquí van a poder ver, muchas propiedades, aquí yo publico, muchas fincas, de pronto ahí, va a estar esa finca, que usted siempre va, ha estado buscando, si, también, dejen su buen like, también les digo que, dejen su buen comentario, su saludo, de pronto, de que parte, del mundo me ven, entonces, aprecien ustedes, el arbolito, es que es algo, bien bonito, seco por allá, seco por allá, seco por allá, y de ahí, de ese palito, sale el agua, se pudieron dar cuenta, entonces, ya los dejo con la vista aérea, iniciaré este recorrido, desde la carretera, desde donde pega la finca, y esta mata, hace parte también, de la finca, de las 37 hectáreas, entonces, vamos a subir, hasta, hasta la parte, de donde iniciamos, el video terrestre, aprecien un poco, el video me va a quedar, un poco oscuro, porque fue tomado, a muy tempranas horas, no había buen sol, entonces, mis disculpas, ahí por ese tema, observen el nacedero, que les mostré, el del palito, ahí, observen la mancha, que deja, por donde, destila el agua, por donde baja el agua, entonces, ahí, el ganadito, tiene de donde, tomar agua, como tal, aquí llegamos, a donde está, la casa, la casa, que les mostré, muy sencilla, muy humilde, pero bueno, ahí, tenemos luz, tenemos gas, tenemos el agua, del nacedero, aquí, fondo, inicia a grabar, el video terrestre, quiero que observen, que desde aquí, se tiene una panorámica, hacia la parte, del llano, muy buena, muy bonita, les recuerdo, aprovechando, ya que está ahí, que la finca, se posiciona, a 15.2 kilómetros, del casco urbano, de agua azul, de yopal, se gasta uno aproximadamente, póngale 40 minutos, exageremos un poco, entonces aprecien aquí, el relieve, los potreros, quiero que, la idea, con este video aéreo, es que ustedes, se hagan una idea, una noción, de cómo es la finca, el día que ya, vengan a mirarla, entonces, se van a familiarizar, ya con lo que han visto, en el video, como aprecian, la finca, también tiene buena vegetación, es decir, árboles para sombra, también hay varios, árboles maderables, pues obviamente, no los voy a mostrar, al detalle, porque aquí nos quedaríamos, todo el día, mostrando la finca, como tal, pero pues esa no es la intención, la intención, es informarlos, un poco al detalle, de qué es lo que, se les ofrece en venta, les hago un recuento, rápidamente, 37 hectáreas, estas 37 hectáreas, como apreciamos, la gran mayoría, están en pasto, esto que se mira aquí, es que se, hace poco, se limpió, entonces, la finca en este momento, toda está limpia, toda está guadañada, quiero mostrarles aquí, hasta dónde viene la finca, viene hasta este bordo, hasta hacia este filo, aquí como tal, cuando vengan, pueden ver, desde aquí, cómo se mira, la vista, la llanura, excelente, muy buena esta vista, los paisajes por aquí, son muy bonitos, todo eso, hace parte de la finca, el lindero de la finca, va aquí al costado izquierdo, como todo lo que está limpio, mejor dicho, lo que se está enfocando, en este momento, es lo que comprende la finca, de pronto, ampliando la información, para las personas, que al inicio del video, de pronto no me prestaron atención, es que, este sector es muy tranquilo, es un sector, donde usted va a poder vivir, muy tranquilamente, con su familia, es un sector, donde usted va a poder, trabajar fácilmente, con su ganado, va a poder tener, todos sus animales, de patio, realmente, es una buena finquita, se vende, por lo que se les dijo, que se quiere salir de una deuda, también, les recuerdo, que este precio, de la finca, es de 16 millones la hectárea, en total, saldría valiendo, 592 millones de pesos, de ese precio, yo les puedo recibir, la mitad en permuta, que puede ser, una turbo, una TXL, un apartamento en Yopal, y la mitad en plata, pues obviamente, para pagar la deuda, y poder hacerle su escritura, a la persona que compre, sin ningún inconveniente, eso para tenerlo claro, para tenerlo, que ustedes lo tengan, sepan, cuál es el precio, de la finca como tal, observen que ahí, está el ganadito, bastando, sin ningún problema, aquí de pronto, que no, que es que me van a robar, una resaca, no, aquí no va a ocurrir eso, porque vuelvo y digo, este sector es, de buenos vecinos, los vecinos, pues todos, se conocen con todos, y entonces entre todos, se ayudan a cuidar, por si llega a pasar, alguna eventualidad, observen que ahí, van las redes de, la energía, que van hacia otros vecinos, esto que ustedes ven acá, es lo que creo que si les comenté, o creo que no, eso hace parte, donde al parecer, un asentamiento de indígenas, de ancestros, antepasados y demás, ¿por qué? porque aquí se han encontrado, muchas piedras, muchas cosas, que relacionan esto, y pues según lo que cuentan, personas antiguas, personas que tienen, muchos años en esto, lo que ellos comentan, es que aquí, hubo un asentamiento, especialmente sobre esta finca, y que en este sector, si ven esta planadita aquí, que se ve como que, esas piedras, como todo redondo, ahí como todo plano, ahí supuestamente, funcionaba, antiguamente, como una especie de mercado, una especie de plaza, donde los indígenas, salían a hacer, bueno, sus compritas y demás, entonces, de ese tema, no me quiero ampliar, solo quiero que, se tengan en cuenta, que son 37 hectáreas, que están muy cerca, del casco urbano, de Aguazul Casanare, también están cerca, de Yopal, de Yopal, que es la capital de Casanare, en total, tenemos 11 potreros, 11 potreros, lo que hay, es una cantidad mínima, en montaña, entonces aquí está, donde pueden tener su ganado, la casa, para que tengan sus animales, sus gallinas, sus cerdos, recordemos, que el agua, se suple acá, de nacedero, de los buenos nacederos, que tiene la finca, tiene otros, que no se enfocaron, pero, ahí en su momento, se darán de cuenta, en el momento, que hagan la visita, las personas, que estén interesadas, en contactarme, les voy a dejar aquí, a continuación, mi número, para que puedan, contactarse conmigo, y vemos, que negocio, podemos hacer, que no se enfocaron, ¡Gracias!